Decidimos también, a modo de poder preservarlo, de cuidarlo, instalar cámaras de monitoreo permanente. Y lo hicimos en un convenio con una empresa local de seguridad, que nos ha donado las cámaras y la instalación. Y bueno, el viernes 12, como tú dijiste, a las 18 horas, nuestro intendente, Llamandu Orsi, va a estar acompañándonos. Y bueno, voy a hacer, digamos, un corte de cinta por el primer parque monitoreado, que esperamos que en poco tiempo podamos estar viendo por otros lugares del departamento la misma situación. ¿Por qué se decide monitorearlo de esta manera? Hay muchas especies, muchas son autótonas, otras son exóticas. Nosotros ahora estamos trayendo también otras especies y generalmente la gente, viste, como le gusta llevar una plantita que encuentra que está diferente o que es bonita. A modo también un poco de preservar ese espacio y de quitarle la posibilidad, o sea, disminuir la posibilidad de que alguien se tiente poder llevar algo, lo estamos haciendo. Pero siempre el monitoreo colabora con otras situaciones, ¿no? Son cámaras de monitoreo Wi-Fi, se instalan directamente en la casa de la señora esta. No, la corriente la tomamos del alumbrado, o sea, son 12 bolos, o sea que prácticamente no tiene gastos. Tiene 72 horas de resolución, o sea que tranquilamente en tres días uno puede estar viendo la situación real del parque, ¿no? Monitoreándola cada 72 horas, si fuera el caso. Y ahora estamos justamente también haciendo los trámites pertinentes para poder llegar a un acuerdo con Antel, para poder tener tres o cuatro columnas donde podamos incorporar el Wi-Fi para instalar cámaras nuevas también que se trabajan con Wi-Fi, a modo de cuidar todo lo que sería del arco hasta el obelisco, ¿no? Bueno, estás introduciendo un elemento importante porque además estamos a las puertas de que la Intendencia haga este convenio con el Ministerio del Interior, donde se van a colocar 2.000 cámaras en la zona metropolitana. Acá estamos hablando de un reforzamiento de ese servicio, ¿no? Sí, porque lo que va a hacer el Ministerio en conjunto con la Intendencia es, por sobre todas las cosas, los monitoreos de la ruta y de los principales lugares de acceso y de salida de los balnearios, ¿no? Entonces nosotros también queremos cuidar la planta urbana, la interna nuestra, donde tenemos situaciones como esta, donde hubo realmente un evento espectacular, donde vinieron escultores de todo el país y que, bueno, que ya están pidiendo para el próximo año, incluso del exterior, incorporarse a poder realizar la próxima Bienal en Salinas. Entonces nosotros tenemos esa obligación moral de proteger eso que el artista hizo para el bien de la comunidad. Y, bueno, ahora se les va a dar la protección, que después de secada la madera, darle la protección, vamos a instalar las platinas donde van a ir colocadas. O sea que en un par de meses ya vamos a tener Julieta engalanada con las esculturas y, bueno, y algún otro elemento más también, ¿no? Estas cámaras de monitoreo Wi-Fi, como tú mencionabas, ¿se lograrían también la adquisición de las mismas a través de algún convenio con este empresario que tú mencionabas? Sí, él nos favorece comprando las cámaras a precio de costo porque tiene una diferencia sustancial que la compra la haga una empresa, que la pudiéramos realizar nosotros como cualquier cliente común, ¿no? Y, o sea, que prácticamente la mitad de costo tendría y él las instalaría sin costo alguno. O sea, de que es uno de los ciclos que cerramos en los cuales estamos orgullosos de que realmente no solo los vecinos sino que los empresarios locales se comprometen a trabajar codo a codo con nosotros en el municipio. ¿Esto ya pasó, este tema ya pasó por el Consejo entonces, Alberto? Claro, claro, claro. Bien, ya fue aprobado. Falta hacer la resolución ahora porque tenemos que estimar los costos y ver los tiempos de lo que lleva esto. También tenemos que hacer la nota ante él. Vamos también a darle cuenta de eso al Ministerio del Interior porque también ellos van a poder utilizar, como tú bien dijiste, para reforzar la vigilancia.